Ok señores, última serie del día, parte superior izquierda, Terran de color rojo, representando la escuadra de Team Liquid, desde Francia, él es Clem. Y en la parte inferior derecha, Serk de color azul, representando la escuadra de Basilisk, desde Italia, él es Reynor. Bueno, pues vamos a ver que sale en este último matchup del día, pues seguramente cerrando de la manera convencional, aquí Clem, doble barraca, y proteger la entrada. ¿Cuál es el pronóstico de ustedes señores? ¿Nos vamos a ir a un tercer mapa, un tercer juego, o esto va a quedar un 2 a 0 contundente para Reynor, o la venganza se va a consumar con Clem, con un 2 a 0 por supuesto? Uy, aquí ya lo está proxiando, eh. No puso la doble barraca en la entrada, pero sí lo va a proxiar, con la segunda barraca ahí, abajo. Sí, el primer Reaper. Ahí va el primer Reaper. Va a poner el segundo Supply Depot, pero la segunda barraca sigue su concurso en producción. Clem, el niño picón, dicen por ahí. Reynor, el niño Naidus, dice Splint. Ah, tu dedicación será recompensada. Ey, papá, muchísimas gracias. Gracias por seguir apoyando el canal. Estas replay packs garantizadas para nuestros suscriptores del día de hoy. Gracias por seguir apoyando la causa, señores. Se nos viene el último juego. Lo malo es que no podré ver las expresiones de Reynor y Clem. Hoy sí se las voy a poner. Terminando el partido, como tenemos 30 segundos, tengo el clean fit listo para ver las reacciones de las cámaras. Al menos en el último juego sí que las vamos a poder ver, así que no se preocupen. Ya lo tenía pensado. No se preocupen. Cuando sigue el torneo, no tenemos la fecha exacta, pero presumo que podría ser el próximo viernes. Viernes, sábado y domingo ya los playoffs y la gran final, pero no lo sé todavía. Oh, y ahí logró salvarse ese trabajador con esta incursión temprana de estos Reapers. Molestia continua y mientras molesta con los Reapers, sigue habiendo producción ahí por parte de Clem. Con su command center, trabajadores, marines y las refinerías, ¿no? Así es que vamos a ver presión tras presión tras presión por parte del jugador de Team Liquid. Vamos a ver, ya son cuatro. Antes eran dos, ahora ya son cuatro. Pero lo está dejando completamente adentro de su segunda base. Así es que el Zerg no ha podido establecer su tercer Hatchery cuando normalmente es antes de esto. Antes del minuto 3 o cuando muy tarde, el minuto 3. Estamos en minuto 3.20 y seguimos lidiando con los Reapers. Y no solamente eso, sino se le cae la reina. Dios santo, una reina ahí ya caída. No es algo común que los Reapers maten reinas. Sin embargo, Clem lo hizo y Clem no tiene baja de nada. Ningún Reaper, nada. Así es que Clem sí viene muy, muy, muy con cólera, yo creo. Se está acordando de lo que pasó en Gamers 8. ¡Oh! Ya ya la esquinaron. Buena por parte de Reynor. Ahora sí, parece ser, parece ser. Bueno, se le cayeron la mayoría de los Reapers. Fueron tres Reapers. Pero aún así, esa reina que se le haya caído a Reynor. Sencillamente espectacular para Clem. Dos a uno para Reynor, dicen por ahí. Sí, es una presión fuerte, Calyxter. Sí, sí, sí. Aparte es satisfactorio porque esa tercera hatchery ya viene tarde. Entonces lo único que le queda aquí a Reynor es ir a hacer visita del otro lado para ver qué es lo que tiene. Fíjense, ahora Clem está cerrando, pero ahora con la fábrica. ¡Vamos a ver! ¡Ah, qué rápido reflejo! Exactamente, tenía que dejar ahí en garantía la fábrica y luego, luego posicionar la barraca para empezar la investigación del Steampack. Pero fíjense, Reynor se quería meter, ¿eh? Un segundito tarde, hija. Hubiera sido un error bastante complicado ahí para el buen Clem. Seguimos viendo la participación activa de los Zerlings aquí en todo el mapa. El Reaper también ahí merodeando para ver si está por completo el posicionamiento de Overlords o de Zerlings. Y al mismo tiempo, doble bahía de ingeniería para Clem. ¿Hay una unidad más molesta que los Reapers? Sí, los oráculos. Ah, yo creo que sí, ¿eh? De hecho, a mí me molestan mucho. Bueno, los dos son muy molestos, debo de admitirlo. Pero si a mí me dieran... Si me dijeran o me preguntaran, ¿cuál es lo más molesto para ti? Sí, sin duda los oráculos. Odio los oráculos. Es muy molesto tener oráculos. Este... Pero bueno, eso es lo que hay. ¡Bumba! Adiós ahí con el tanque muy bien posicionado por parte del señor Clemente. La tercera... La tercera hatchery ya en completa actividad. Está mutando la principal ahí en el larvario. Así es que bueno, ahorita se ha calmado un poco el partido. Hasta que Clem dé la estocada inicial fuerte. Minuto seis. Ahí con sus Marines. Vamos a ver que en tecnologías todavía no termina el Steampack. Le faltan un par de segunditos. El más uno también está en desarrollo. Y vienen dos barracas más. Lo cual está determinando un juego 100% biológico. Y se viene doble Evolution Chamber. Lo cual le va a dar ahí una capacidad bastante buena de reacción. A Reynor en cuestión ofensiva y defensiva. Así es que creo que va por un muy buen camino. Muy buen camino ahí el jugador Reynor en busca de tecnologías al unísono. Cuatro hatcheries. Así es que también eso va a estar súper bien. Y ahí los Marines poquito a poquito subiendo ahí en la plataforma principal. Nada más que está infestada de Talo. Así es que lo hace... Hace mucho mejor ahí a los Zergs pelear. Que en otras instancias. Es que no termina esto. Y dejan vulnerables a las reinas. Esa es una buena oportunidad para Clem. Ya se cayó otra reina. Cae otra. Que ya en total son tres me parece. Si son tres reinas completamente destruidas. Y ahora va a saltar a la plataforma principal. Sigue habiendo muchísima agresión a favor del jugador francés. Sin mencionar que la producción sigue viento en popa. Viene el más uno de armadura. Combat Chile el más uno. Y se está encargando de todas las cucarachas. Vienen otros tres trabajadores. Viene armería. Viene otra fábrica. Mientras que sigue haciendo daño en la plataforma. Ahora en la principal. No me digas que le va a tirar las Evolution Chamber. No. Ya sería demasiado. Llegan justo a tiempo ahí la reina. Y también las cucarachas para ahuyentar al Terran. Vamos a ver. Clem. Clem está súper ofensivo. Súper, súper, súper ofensivo. Y con tres bases completamente funcionales. Muy buena agresión por parte del Niño Maravilla. Las mutas también lo son en early. Sí, pero lo más común. Bueno, al menos estoy hablando por mí. Lo más común cuando yo jugaba era de que hostigaran con oráculos. Y cómo me caía gordo. Oh, con DTs, ¿no? También los DTs en early game es como muy arriesgado para el Protoss. Pero si le funciona, te puede matar muchos trabajadores. Entonces ese Helion está ahí en guardia para verificar si Raynor se va a extender con su quinta base de manera horizontal. Viene ataque a multifrente en la base principal. En la entrada, en el acceso de la tercera base también. Aunque Raynor vuelve a rechazar de una manera satisfactoria. Ya se vienen los Winfestors, señores. Minuto 8 con 22 y Raynor con 85 trabajadores. 85, hermanos. O sea, antes del minuto 10 ya debería de estar contando con 90. Clem casi con 70. Así es que esa es una... Es una parte de la visión que tiene Raynor todo el tiempo, ¿no? No solamente en estructuras, no solamente en tecnologías y presencia del mapa, sino también en la cantidad de trabajadores. Es como la insignia de su marca, ¿no? Ahí obliga a cancelar la base. Vienen muchos refuerzos de Marine. Son al menos 52 Marines en campo de juego. 6 médicas, 5 tanques. Vamos a ver la distribución, damas y caballeros. Los 3 tanques vienen en la retaguardia. Son 4 tanques, perdón. 5 tanques ahí muy bien distribuidos. Y pues bueno, aquí Raynor se las va a ver muy difíciles, ¿eh? Se las va a ver muy difíciles. Se las va a ver muy negras. El poder quitar este posicionamiento de Clem. Claro, está obviamente con el ácido corrosivo. Pero solamente quitó uno de los tanques. Sigue llegando Raynor ahí con toda la... La ventaja de posicionamiento de combate. Recuerden que también están los Funga. Las Reynas también están haciendo lo suyo de una manera extraordinaria. Y Clem está perdiendo poco a poco todo este posicionamiento. Que si bien a un inicio se veía súper peligroso. Ahora simplemente queda lanzarse a la retirada. Para poder ir a pegar a la plataforma de arriba. Que es la base principal. Sigue habiendo producción por parte de ambos. Viene el 2-2 en camino. Y el más uno de unidades mecánicas a favor del Derran. Aunque también Raynor ya viene con otros 5 trabajadores más. Viene con el caparazón. Y viene con otra hatchery por si fuera poco. Extraordinario aquí el comportamiento ofensivo por parte de ambos. Aunque debemos de mencionar que en cuestión su playa está mejor posicionado. Raynor 157 a 52 con 81 trabajadores sobre 72 de Clem. Sigue cerrando espacios señores Raynor. Le pese a quien le pese Raynor. Sigue cerrando espacios de una muy buena forma. Y consecuentemente Clem tiene que posicionar su cuarta. Que en este caso sería su planetaria. Porque de otra forma los recursos no le van a alcanzar. Con todas las oleadas que está mandando. Está demente Clem dicen por ahí. Sí. Las mutas no se podrían considerar como algo así super early. Porque sí en efecto hay que invertir. Y en ese tiempo de inversión ya pasaron los minutos. Y luego cuando pone el Spira que también se tarda 10 millones de años. Así es que no. Podríamos decir que es juego temprano. Más no como tal early. Por ejemplo los Marauders sí pueden ser early game. ¿Se imaginan que pudiéramos hacer ultras en early game? Uy adiós. Ultras ahí en super early game. Minuto 5 y ya con ultras. No manchen eso sería algo super pesado. Pero bueno sigue aquí el acompañamiento. Por parte de ambos. Vienen Hydras. Vienen otras dos Hatcheries más. Van a ver Lurkers. Viene doble Lurker then. Interesante ahí por parte de nuestro amiguito Raynor. Vamos a ver cuántas criaturitas de estas van a traer. Y es que obviamente la usa para la doble tecnología. Talones adaptativos. Y las espinas sísmicas. Producción continua de tecnologías. Y aparte las víboras que siguen tomando más y más energía. Vamos a ver aquí el 2-2. Ya es una realidad por parte de ambos. Pero Clem sigue llegando. O sea Clem está llevando completamente la iniciativa de juego ofensivo. Pero el problema para Clem es de que Raynor se la está contestando muy muy bien. Y al mismo tiempo sigue tirando creep en todos los perímetros del mapa. Que los Marauders puedan saltar igual. La Unmatch. Sí, pero por eso tener mutas realmente es arriesgado. O sea yo creo que el mejor tiempo para sacar mutas es entrando casi al lead game. O en mid game. No hay de otra. ¿Para qué? Para poder hacer daño directamente a las edificaciones del Terran. Y atacar a diferentes frentes. Porque sí, traer las mutas lo más antes posible. Que sí lo hemos visto ¿no? Hay jugadores como por ejemplo Dark. Que a veces optan por traer a las mutas. Casi casi antes de entrar al juego mid. Y de alguna manera es como ok. Estás haciendo mucha inversión. Pero si le sale bien. Entonces el Protoss va a tener que estar cerrando todos los dados posibles. Y por ende va a tener que invertir más en unidades de resistencia que en tecnologías. Así es que bueno. Solamente unos cuantos jugadores pueden decir que pueden tener las mutas de una manera más rápida ¿no? Que el juego convencional. Y uno de ellos es Dark. Poco ahí que sigue llegando Reynor. Ahí en la parte de abajo en el carril izquierdo. Sigue habiendo producción continua de Ghost. Que son el counter directo de aquí de los Lurkers. Aunque sigue habiendo mucha unidad de resistencia de Reynor. Que buen Fungal. Ahí ralentizando a los fantasmas. Y un par de Marines. Sigue habiendo muchísima presencia de médicas ahí en la parte de arriba. Y Lurkers. Los Lurkers de ahí también haciendo muy buen trabajo. Ya teniendo completamente a su disposición las dos tecnologías. Talones adaptativos. Y las espinas sísmicas. Pero de todas formas siguen llegando refuerzos de cleme ahí con los Ghosts. De hecho vamos a ver cuántos Ghosts son. Son 11 Ghosts. Es una muy buena cantidad. 17 Marines. 14 tanques. Versus. 3 Lurkers. Que ya solamente le quedan a Reynor. 4 Ravayers. Y un Windfestor. Ah bueno. Y los dos Vipers. No señores. Esto se puso súper dramático. Súper súper dramático. Porque ya los dos están al tope. 200. 200 para cada uno. Y otra vez los Ghosts. Pium pium. Pero se nos viene a dos frentes. Reynor ahí haciendo la suya. Nube cegadora. Sálvese quien pueda. Dicen los Marines. Dicen los Ghosts. Patitas pa' que te quieran. Esta composición ya se viene más y más en serio por parte de Reynor. Tirescan. Y esta fue la primera advertencia súper seria. De que más adelante se va a venir todavía una composición más fuerte. Ahí tenemos otra vez a los Ghosts. No le dan tregua tampoco. Porque sabe que si le da más tiempo ahí a Reynor. Este creep se va a seguir desarrollando. Y aparte también la creación de unidades. Al menos se vienen 36 Earlings. Clem sabe que no puede ganar este engagement. Y por eso se tiene que tirar para atrás. Y bueno. Todavía falta ¿no? Fíjense Reynor como tienen garantía aquí estos Overlords. Para que Clem le cueste más trabajo. O bueno. Más que trabajo. Tiempo. En poder establecer sus bases adicionales. Entonces ahí todos los Ghosts reparándose. O más bien aliviándose. Gracias a esas médicas. Y otra vez. Se viene la estocada por parte del italiano. Nubes cegadoras. Quiere subir la rampa. Pero todavía hay resistencia con esos tanques. Pium, pium, pium. Adiós a esos Vipers. Pium, pium, pium. No manches. Clem haciendo un juego extraordinario con los Ghosts. Ahora se viene la mía. Dice el jugador de Francia. Pium, pium, pium. A nueve trabajadores de un solo golpe. Casi, casi. Wow. Ese Clem se sostuvo muy bien. Ahí en la parte de arriba. Y ahora se viene la probadita del Terran. Esta probadita del Terran. Que podría hacer mucho daño. Y vienen 17 Balings en construcción. Vienen tecnología. Aquí ya se viene el más 3. Y ahora vienen Libertadores. Seguramente con la balística avanzada. Porque ya tenemos aquí el núcleo de fusión. Así es que van a acercar por completo a Raynor. Lo van a acercar y no le van a dar trego a los siguientes engagements. Fíjense nada más. Ahí como sigue manteniendo más y más el posicionamiento. Otros 12 kills en contra del Zerg. Vamos a ver la tabla de recursos. 28.265 en el caso de Raynor. Y en el caso de Clem 14.925. Con un total de 171 unidades muertas. Y Raynor 473. Ahora valor del ejército. 6.550 en el caso de Clem. Y 6.150 en el caso de Raynor. De hecho Clem tiene más valor de gas despeno. 4.300 y 2.400 para el Zerg. Vamos a ver señores. Que sigue habiendo más y más en producción. Pium, pium, pium. Desde lejos. No, es que los fantasmas es la unidad especializada. Por excelencia en Let's Game para el Terran. O sea, no puedes llegar. ¡Oh, qué buen! Fungal desde la retaguardia. Raynor haciendo la jugada de Zerg. ¡Oh, qué buena! Desestabilizando por completo el posicionamiento del Terran. Así es que por eso está emprendiendo la retirada. ¡Oh, qué bonita forma de llegar y aplicarle ahí un Fungal! Aún así, la resistencia aquí con los tanques. Hace que Clem vuelva a retomar el combate. Pero no manches, se la sabe de todas, todas. Aquí el buen Raynor con este Infestador. O Winfester, como yo le digo. Completamente enterrado. Ya 18 minutos del partido, señores. Recuerden, estamos en la última serie. Ya se viene la balística avanzada, como estábamos mencionando. Maestro del Tiempo, ¿cómo estás? ¡Qué buenas partidas, mi bro! Sí. Y eso que te perdiste en las anteriores. Fíjense, Raynor está en medio del posicionamiento de estos Marines Marauders. Por eso se tiene que ir. Y ahora van a ser dos. Dos juntos. Dos juntos. Imagínense la posibilidad catastrófica de daño que se le avecina Clem. Si estos Infestors logran hacer bien su trabajo. Y ojito, ¿eh? ¡Ya! Tiene que meterle ahí el Fungal. Todos los fantasmas ralentizados. ¡Córrele, córrele, que te alcanzo! Dice Raynor. ¡Oh, wow! Y también todos los Vipers. Nueves cegadoras. Los Lurkers siguen avanzando pasito a pasito. 173 de su play general a 189. De todas maneras, Clem arriba. 80 trabajadores iguales, ¿eh? 80 trabajadores iguales. Ahí tenemos Scan. Vamos a ver qué tanto daño va a seguir haciendo aquí el jugador de color azul. De hecho, ¿a dónde vas? Le dice el fantasma y se lo lleva y lo mata. Vienen más Command Centers para el jugador de Francia. De hecho, ya los tiene establecidos aquí en todo el mapa. ¡Piun, piun, piun! Fíjense en todas las tecnologías que ya tienen. Balística avanzada ahora sí en línea. El 3-3. Tanto en biológico como en mecánico. ¡Uy, adiós! Ahí es Infestor. Otro Fungal. Vamos a ver si va a responder bien. Los tiene que rescatar aquí en las médicas. Llegando aquí a la zona de liberación. Vamos a ver ahí a Raynor exponiendo ahí a su Lurker. ¡Pumba! ¡Pumba! Quemando absolutamente todo por los dos frentes. Clem cerrando de una manera maravillosa los dos territorios. ¡Gigi! Clem toma el primer punto a su favor. En GCL nadie se saluda y no pasa nada. No, sí se saludan. Cuando termina el partido, van y le dan la mano a su contrincante. De hecho, en las finales o en las semifinales de las finales, los ponen enfrente. Está la presentadora o el presentador. Los dos están a la izquierda y a la derecha y se da la mano. Al inicio y cuando termine el partido. Así es que eso es una actitud. Es una actitud que debe ser en cualquier deporte. En cualquiera, no nada más estar. Cuando siga el torneo Enki, como ya les he mencionado, no tenemos la fecha exacta. Hoy vamos a preguntar. Probablemente hoy no las den. Es muy posible que terminando el torneo, en unas cuantas horas les comunique cuándo será el día final. Así es que ténganme paciencia. En el transcurso del día voy a poner el post oficial. Para que todos sepamos cuándo se van a jugar los playoffs. Bueno, gracias por seguir apoyando el stream, señores. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Un día muy emocionante, sin duda alguna, ¿no? Un día muy, muy emocionante. Si Clem pierde, ¿le dará el GG? No lo sé. No lo sé. Dice una consulta, ¿están jugando con el nuevo parche de balance? No, hermano. No, no, no. No, estamos jugando con el convencional. Yo me imagino que este es el último torneo con el parche normal. Y ya están esperando a que terminemos el Masters Coalition para ya poder implementar el nuevo. De hecho, el comunicado dice que el nuevo parche se espera que sea antes de que empiece la temporada regular de GCL. O sea, la tercera temporada, la última. Recién, Enki, te dije que la edad de Clem es adolescente, por lo cual se podría decir que son las hormonas. Aún así, bro. O sea, aún así, seas un niño, seas adolescente, seas adulto. El hecho de no tener cortesía en un torneo grande profesional a nivel mundial te hace ver muy mal. Porque, ok, podrás ser adolescente, pero al menos tienes gente atrás que te maneja y te enseña cómo comportarte en un evento profesional, ¿sabes? Entonces, no es excusa. No hay ninguna excusa. Seas bebé, bueno, no. Seas un niño, seas adolescente, lo que sea, señores. De verdad, no hay excusa. Y sobre todo por los niveles competitivos que estamos hablando. Se supone que hay gente seria detrás de Team Liquid. Quizás sus padres, sus hermanos, no lo sé. Y también es sentido común. También es sentido común. Quieres ser profesional, pórtate como un maldito profesional. ¿Qué incluye? ¿Qué se supone que es ser profesional? Portarte como tal, aparte de lo que eres. Entonces, señores, no me vengan a decir que son por las hormonas. No, señores, eso no es justificación. De verdad que no lo es. Ok, si viene Banshee Cloak. Seguramente dobe Banshee Cloak. Lo cual aquí puede ser factible porque el mapa no es tan largo. Después de todo, llegar a hacer harassment directamente con las Banshees. Es desarmarlo poco a poco en el Creep con los Reapers y los Helions. Para posteriormente al minuto 7. Venir ahora sí con una verdadera estocada ahí por parte de Clem. Clem debe de guardar la compostura. Debe de estar paciente para los siguientes minutos que son cruciales aquí en el juego. Es decir, para poder consumar la venganza del Gamers 8. De todas maneras, la puntuación favorece a Hero. Es decir, Hero ya como primero de grupo. Por ahora, uy, adiós ahí el tumor. El segundo es Clem. Y el tercero es Reynor. Ay, 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 la reina hermano. La reina se le cae otra vez. Minuto 5 y Reynor perdió una reina tal cual como en el mapa pasado. ¿Se acuerdan que lo perdió con el Reaper? Una de las particularidades del mapa pasado es que se acuerdan que había un Helion en Guardian. En la parte izquierda del mapa que estaba al pendiente de ver cuando posicionaba a su otra Hatcher. Y Reynor. Pues eso fue esencial porque lo hizo atrasarse de una manera increíble. De por sí ya estaba atrasado. Y ese Helion todavía ayudó a atrasar más ahí la producción de Reynor. Así es que Clem tiene todos estos puntos muy muy claros. Al menos en este torneo. En esta fase. Que me parece que sí potencialmente le podrían dar el 2 a 0. Si sigue jugando con esa mentalidad estratégica de ponerle el pie, por así decirlo, a Reynor en todos los sentidos posibles económicos, tácticos y de resistencia. Creo que sí podría poner ese 2 a 0. Al menos es mi impresión. Fíjense, aquí Reynor gana. Tendría 3 bloques a su favor y 2 en contra. Y obviamente esto haría que Clem tuviera 3 bloques a favor y 2 en contra. Así es que tendríamos que ver nada más la diferencia de mapas para ver quién pasa como segundo y quién pasa como tercero. Recuerden que pasar en tercero de grupo no es lindo. O sea, no es... O sea, ok, sí pasas a playoffs, pero no es la parte más linda. Porque el que pasa como tercero pasa al upper bracket. Y primero y segundo lugar de cada grupo pasan al upper bracket. Que es una línea más directa para las finales. Entonces esta es una disputa esencial para ver quién la va a tener más difícil para playoffs. Vamos a ver la doble Banshee Cloak, como ya habíamos mencionado. Viene también ahí armería. Vamos a ver cuántos Hellions tiene. Tiene 5 Hellions, tiene 21 Marines. Así es que fíjense, ya fueron 5 kills en contra del niño Naidus. Claro que sí, Morales, es tu opinión. Pero se supone que estás en un lugar profesional. O sea, como habíamos mencionado, puedes estar frustrado por lo que sea. Tantas horas de trabajo. Sentir decepción por ti mismo, ¿no? En el caso de Clem. Sentir ansiedad. Pero eso no le quita el dar solamente un saludo. Un saludo de alguien que te va deportivamente a... Vaya a reconocer, saludarte y darte las gracias, ¿no? Entonces no hay excusa. Sigue sin haber excusa de no tener este comportamiento. A menos de que quieras ser considerado como un mal perdedor. Pues entonces ahí sí se justifica. Pero dudo mucho que la gente quiera ser considerada así. Entonces no hay forma de disculpar esa parte. De verdad que no hay forma. Vamos a ver ahí a Raynor tratando de incursionar nuevamente. Tres, cuatro. Cuatro. Cuatro kills. Nada más cuatro kills. Toda esta estocada de Serlings para solamente cuatro kills. Y ahora vamos a ver un millón de Vaynex del otro lado por parte de Resistencia, chicos y chicas. Vamos a ver también la distribución por parte de Clem. Atención con esto. Tiene el más uno de ataque. Armadura, combat chill, steampak. Tiene bastantes Hellbutts ahí en la parte de adelante. Las minas también se están activando. Sigue habiendo aquí muchísima, muchísima agresión por parte de Clem. Aunque hace falta ver la efectividad de los Vaynex. Aquí está tomando un posicionamiento muy bueno Clem. Gracias a esta barda en la que hace que los Vaynex no puedan llegar de manera directa y no se puedan distribuir. Así es que el posicionamiento lo está teniendo muy claro aquí Clem. Está esperando a que lleguen las minas. De hecho ya está incursionando con las minas en todo alrededor del mapa. Vamos a ver qué tanto daño económico puede hacer. Ahí los Vaynex lograron alcanzar una buena cantidad de Marines. Y la médica pumba. Otros 6 kills en contra de Reynor. 9 en total. Dios. 79 de trabajadores para Reynor. 72 para Clem. Por ejemplo, este tipo de comportamientos de no saludar. A lo mejor si fuera un torneo corriente. Así que hacemos aquí en la TAM. A lo mejor en un torneo así chiquito y no de ese nivel. Pues a lo mejor lo puedes entender. Que es gente que no es profesional. 25 kills ojo ahí con Reynor. Ahí a lo mejor lo puedes entender. Y dices, bueno, pues es gente que no es pro. Es gente que solamente sabe jugar al StarCraft. Pero que no es pro. Pero en un torneo como fue el Gamers 8. En Arabia Saudita. Mejor que Intel Extreme Masters inclusive. Y mejor que GCL. El portarse así. O sea, insisto. O sea, no es mala onda con Clem. Pero eso no se hace. Porque se supone que eres profesional. Y solamente por el simple hecho. De incursionar al mundo del profesionalismo. En cualquier deporte. Se entendería. Que sabes que forma parte. Esa caballerosidad deportiva. Que se debe de tener. Ok. Vamos a ver acá al Uberlord. Que lleva ahí dos Lurkers. Que es simplemente harassment. Pero no sé si le dé tiempo. No sé si le dé tiempo aquí a Reynor. El llegar del otro lado. Y empezar a incursionar de esa forma. Ya también se nos vienen las espinas sísmicas. Digo, finalmente aquí Reynor ya se zafó. De la estocada inicial de los Marines. Que venía muy seria. El problema va a ser. Como lo sustenta más al rato. Son 94 trabajadores por parte de Reynor. 80 para el niño. ¿Cómo le dicen? El niño fantasía. Oh wow. Ahí se escuchó una mina muy muy fuerte. El niño maravilla. Como le decían por ahí. El niño prodigio. Ah, y ahí está directamente con los Lurkers hermano. Para atrás. Querías derribarme la Hatchery. Pues te la pelas hermano. Sigue habiendo demasiado compromiso por parte de Reynor. Ahí al cerrar poco a poco los espacios. La economía no es mala para nada de Reynor. De hecho es buena. Sigue teniendo un promedio de casi 2000 de minerales. Y producción continua. Infinita. Sobre todo en tecnologías. Así es que va a llegar un momento en que ese creep. Tengan en cuenta que ya está más allá de la mitad del mapa. Así es que ese creep va a llegar cada vez más y más y más hacia adelante. Y los ataques van a ser mucho más frecuentes. Aquí se equivocó con esta reina. Sin embargo. ¡Puro transfuse hermano! ¡Puro transfuse! Finalmente sí cayó. Pero por un momento pensé que la iba a mantener viva todo el tiempo. Reynor se está acomodando a dos frentes. Ya tiene el harassment constante aquí de estos lurkers. Esto es súper molesto también. El tener lurkers es súper, súper molesto. Así es que Clem se va a tener que dividir. Aunque sea con pequeños grupos. Y derribar por completo a todos estos lurkers. Que le están quitando poco a poco la posibilidad de creación. Es decir. Que le va a ser muy incómodo crear marines. O en el peor de los casos. Que las barracas sean completamente destruidas. Así es que no le conviene a Clem desproteger ese lado. Vamos a ver. Otra vez incursión completa por parte de Reynor. Sin embargo. Solamente cuatro trabajadores. Hay bailings enterrados ya. Hay bailings enterrados ya. ¡Oh! Y también la roca le cae encima. Muy buena por parte de Reynor ese gameplay. Y eso le está costando unidades militares a Clem. En trabajadores. Pues igual Reynor sigue arriba. 93.79. Y en cuestión army. Pues Clem va ligeramente arriba. 96.93. Ok. Reynor nos pide un segundo. Así que en el momento que empiezan a llegar los Ghost. Se le va a poner súper difícil a Reynor. O sea es que esto es solamente el preludio. Reynor en los siguientes minuto y medio. Debe de asegurarse de seguir manteniendo adentro a Clem. Antes de que lleguen los Ghost. Porque si no. Sayonara. Mike Savage. ¿Cómo estás bro? Saludos. Ando muy bien. Aquí andamos. Qué buena jugada de Reynor. Hay que reconocer. Así es Doctor Mono. Sí. Sí. Hay que reconocerlo. Y sí. Digo. También hay que ser realistas. Y hay que tener un poquito de tolerancia. De que pues también en el mundo profesional. De cualquier deporte. Como Messi. Hay cosas que se permiten hacer. Y no pasa nada. Pero se supone que no debería de existir eso. Hola Mark. Gracias por el follow. Bienvenido. No. Yo estoy esperando probar el parche. Y hasta ver el artículo final. De hecho no he tenido tiempo de otra cosa. Más que es castear esto. Por eso ni siquiera he casteado la KSL. Ni nada. Porque realmente no estoy teniendo tiempo. Reservé tiempo para la Masters Collision. Que es este torneo. O sea. Termino de castear. Y me olvido de Starcraft 2. Hasta el otro día. Así que realmente no. No he tenido la oportunidad. De ver con detalle. Todos los cambios que se vienen. Así es que yo me voy a esperar. Me voy a esperar hasta que. Ya haya un comunicado. Oficial. Y entonces ya podré dar mi declaración. Vean a los Pium Pium. Ya salieron los Pium Pium. Con los fantasmas. Vamos a ver otra vez. Pisa y corre. Pisa y corre. Pisa y corre. Pisa y corre. Reynor haciendo de las suyas. Aquí te atrincheras. Pero aquí te explotan todos los Veilings. Dice Reynor. Aunque todavía quedan vivos aquí estos fantasmas. Había bombas parasitarias también por ahí. Destruyendo las médicas. La resistencia de Clem es notable. Pero el daño que aquí hizo Reynor no está mal. Después de todo le quitó una de las bases. Le está quitando tiempo. Reynor lo está aprovechando para tirar hatcheries adicionales. Y por ende. Tener una participación todavía mucho más activa aquí en el mapa. Pium Pium Pium. Es demasiado Zerling señores. Es demasiado Zerling aquí. Y mucho cambia formas de hecho. Así es que bueno. Poco a poco. Ahí se está resistiendo. El jugador de Team Liquid. Que está a match point. 27 Veilings eh. Vienen otros 27 Veilings en producción. Aquí lo tenemos. Reynor está buceando. O más bien está aprovechando de que tiene todo este creep spread. Hasta casi prácticamente del otro lado del mapa. Para poder traer a su beneficiencia todo este arsenal ofensivo. 72 trabajadores para Clem. Casi 100 para Reynor señores. Y se viene otra estocada seria. Un millón de Veilings que siguen pegando. Vamos a ver el split. Hasta ahí se le acaba el territorio a Reynor. Ya que los fantasmas y los marines siguen haciendo un trabajo extraordinario. Pierde 10 trabajadores. Y esta base sencillamente explota. Pium pium pium. Nuevamente ahí a las reinas. Es una resistencia increíble. Muy similar al partido pasado en realidad. Así es que vamos a ver que tanta sapiencia va a tener aquí el niño prodigio Clem. Aquel que destruyó a Maru en el Gamers 8. Lo descalificó enteramente del torneo. Y pues bueno. No alcanzó al último Viper. Ese fantasma se murió en el camino señores. Más bases preparadas ahí por parte de Clementino. El 3-3 es una realidad para el Terran. Así que de alguna manera puede tener este tipo de confianza. Tiene el cloaking de la Banshee. Tiene el cloaking. El personal cloaking de los fantasmas. Así es que eso es algo bastante bueno. Tiene al menos 11. Pero contra 31 Veilings. Exactamente. Como remaxea a Reynor. O sea no pasa ni un minuto cuando ya también tiene otra oleada interminable de Veilings. Veilings de nada más. Como sigue llegando por aquí y por allá. Le va dando seguimiento ahí a los fantasmas. 24 kills en contra de Clem. Señores. Insano. Insano. Y de hecho se fue completamente hacia el frente con 3 Lurkers. ¡Ay! El Marauder no alcanzó a matarlo. GG. Se le complicó demasiado a Clem. Y con esto 1-1 el marcador. Señores tenemos Match Point. Tenemos a la izquierda. Cerro de color rojo. Representando la escuera de Basilisk. También con un punto. El Reino. Actual campeón de Gamers 8. Con 150 mil dólares. En premio. Dice. Oye Enki. ¿Tienes experiencia coachando jugadores nuevos de StarCraft 2? No. La neta no. No, no, no. Yo. A diferencia de Bond y Pablo Estudillo. Yo nunca hice tutoriales de StarCraft 2. Obviamente hay nociones de juego. Pero jamás. En toda mi carrera como caster. Me. Me ha tocado dar coaching. Cuando en Alpha X teníamos equipo competitivo. Tanto en la división de Corea y la división de la TAM. Teníamos coaches especializados. O sea gente. Gente que. Que se metía con los jugadores. A ver repeticiones. A darles coaching. A darle primicias del juego. Aún a jugadores experimentados como Ragnarok, Astrea y Classic. Que ellos estaban en nuestro equipo. Aún así ellos. Y teníamos también el psicólogo. Tenemos psicólogo en el juego. Aparte del coaching del juego. También teníamos un psicólogo. Que se encargaba de. Pues de ayudarles. Así es que. Era interesante. Pero al menos yo. No. Nunca. Nunca he dado coaching directo a players. Porque mi trabajo como tal. Es simplemente ser caster. Y animador de eventos. Y analista. También. Analista en algún momento. Por ejemplo. En la última BlizzCon. Que me tocó castear. Más que caster. Era el productor. Y el analista. El que estaba en la mesa de discusión. Mientras otros dos casteaban. Yo nada más comentaba. Cuando se acababa el partido. Daba como que mi punto de vista. Algunas preguntas. Y algunas deducciones de juego. Pero no. O sea. Nunca me ha tocado enseñar a nadie. Ok. Ahí están las predicciones señores. ¿Recomiendas una academia para mi hijo de StarCraft? Pues yo te recomiendo. Que lo. Que busque ahí en internet. En Facebook. Algún clan que esté activo. Y. Pues que mande solicitud. Y que se meta a jugar. Normalmente. Normalmente así se aprende mejor StarCraft 2. En un clan. Porque en un clan. Eh. Pues juegas de manera continua. Te haces coaching con los mismos. Con los que juegas. Aunque ganes o pierdas. Entonces yo siento que tener un clan. Es como. Lo más viable. Para. Para mejorar en StarCraft 2. Tres Reapers. Eh. No me digas que le va a trazar. La. La tercera hatchery. A puro Reaper hermano. A puro maldito Reaper. Con un opening convencional. Cerrando la. La entrada de la base natural. Doble barraca. Naturalmente vienen más Reapers. Y esto le está dando tiempo. Para estar safe. Y tener la producción de triple barraca. Dios santo. El que se le caiga la tercera hatchery. Reynor. Es grave. Porque el timing. No lo va a tener. O sea. El. El ser. Exactamente. Y la cacería. El trabajador. Maravilloso. Por parte de Clem. Así es que Reynor. Completamente atrasado. Papá. A un. Reaper. Fest. Que está metiendo. El niño Baguette. Oh. Dios. Dos kills. Y sigue pegando. Y viene fábrica. Vienen Marines. O sea. Ya el hecho de que haya tirado. Este tercer hatchery. Ya es una ganancia. Increíblemente buena. E importante. Para Clem. Para el Terran. Porque el juego es tranquilo. Para el Terran. O sea. Él está minando tranquilo. Está produciendo. Está tirando. Su puerto estelar. Sus reactores. Etcétera. Mientras que Reynor. Tiene que comenzar. Al minuto cuatro. Otra vez. No solamente a dronear. Sino. O sea. Todavía peor. Tirarla desde el principio. Así es que. Complicado. Al menos logró. Cancelarla. Pero ese no es el problema. El problema es el timing. No. No vi la final hermano. Yo ya estaba bien dormido. No. Estaba súper dormido bro. No. No la vi. Enki. ¿Cuánto se juega en los playoffs? Yo creo que más al rato. Nos van a decir. Así es que. Síganme en la página. Enki Alexander TV. En Facebook. Que seguramente. Les haré el comunicado. En unas horas más. Probablemente. Cuando terminemos la transmisión. La gente de China. Nos mande un comunicado. En donde nos diga. El horario. Y los días de transmisión. Así es que. Síganme en la página señores. Ya saben que ahí les pongo todo. Ok. Perdón señores. Tuve que tomar un poquito de agua. Ya que. De repente. Se seca. Mucho la garganta. Sobre todo cuando hay mucho hype. Pero bueno. Ya va el niño Baguette nuevamente. Hacia el frente. Teniendo. Pues ya en garantía. El tercer Command Center. Vamos a ver cuántos trabajadores existen. En 53-44. Aún así. Reynor arriba. Pero. Ya va a recibir la primera estocada. Con estos Marines. Que ya. Que ya tienen Steampack. Vamos a ver ahí. El transfuse instantáneo. Para el jugador de Basilisk. Ya está subiendo aquí. A la plataforma principal. Hay mucho Serling. Va a ser muy incómodo. Para el Terran. Así es que se tiene que regresar. Recuerden que esto es Match Point. Aquí el que gane. Se llevaría el segundo mapa. Lógicamente. Del bloque. Y el punto general. ¿Qué es normal? Dice Nexo. Exactamente. Recuerden chicos. ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? ¿Alguien sabe qué es normal? Aquí está tomando también. Información. Clem. Para ver cómo está el panorama económico. De su archi amigo. Y archi enemigo. O como se diga. El buen Reynor. Ay, ay, ay. Es un partido que también se está saliendo de control. Los tres juegos se jugaron. Después de todo. Y con una intensidad. Muy, muy épica. Como si estuviéramos viendo una Dreamhack. Seguramente. Aquí ya tenemos el nido de Wetsis. Tenemos doble Evolution Chamber. Que va trabajando al unísono. Mientras que la producción de Clem. Pues no ha frenado. Para seguramente llegar a ese timing del minuto 7. Con un buen acompañamiento ofensivo. Los Marines. Las tecnologías. Las médicas. Y producción continua de barracas. Probablemente ya también se está anticipando Clem. Para decir. Ok. Aquí vamos a llegar a Letgame. Vamos a tener la mayor cantidad posible de barracas. Para empezar a traer fantasmitas. Eso podría ser ahí una alternativa. Vamos aquí. Vamos a ver como los Marines siguen bailando. Tarjeteando directamente ahí a las reinas. Pero lo que él quiere es tirar la Hatchery. Eso sería lo conveniente. Vamos a ver que van a llegar más y más refuerzos. Por parte del Terran. Que se están posicionando ahí en la parte de atrás. Reynor aprovecha también al mismo tiempo. En posicionarse más allá de la mitad del mapa. Y pues vamos a ver que decisión va a tomar. Si llegara a manera de pinza. O si va a intentar romper la entrada de la base natural. Que es esta. No. Fíjense. Clem si lo está logrando ahuyentar después de todo. Y sigue metiendo daño considerable. Con el pasar de los segundos. Sigue tirando la Hatchery. Y parece ser que Reynor lo va a dejar por la paz. La va a tirar. Pero él ya tiene unas bajo la manga. Dice. Tírame esa. Pero tengo esta la de en medio. Un grupo de Whatsapp. Interesante. Puede ser. Vamos a ver. Reynor tiene que regresar. A darle algo de soporte a la Reina. Se cayeron dos. Por lo que vi. Maldita sea con Clem, señores. Tiene el tier 1. Tiene tier 1. Pero fíjense. Cuando tenga tier 3. Que es lo que va a poder hacer. Vamos a ver cuántas reinas fueron. Fueron 3 reinas. 26 Earlings y una Hatchery. Pero Reynor sigue muy empeñado. Aquí en la parte central. O bueno. Ligeramente a la izquierda. Para poder incursionar en la entrada de la base natural. Y hacer todo el daño posible. Otro Command Center ahí a favor de Clem. O sea. Estamos viendo un macro manejo. Una macro gestión. Mejor dicho. Por parte de Clem en todo. Edificaciones. Creación de ejército. Trabajadores. Mejoras. Y posicionamiento en el mapa. Ahora por dos frentes. Fíjense nada más. Clem atacando por la derecha. Y por la izquierda. Sigue habiendo mucho compromiso. Por parte del jugador de Team Liquid. Ahora borrando aquí todos los tumores. Reynor tiene que reaccionar instantáneamente. Antes de que se le sigan cayendo los tumores. Hay dos tanques en garantía. Ahí en la parte trasera. Pero Reynor prefiere irse completamente hacia el frente. Vamos a ver si aquí el posicionamiento. Le hace matar. Y más y más. Y más Earlings. Cosa que ahí los deja. Para que estén entretenidos. En lo que va llegando del otro lado. La médica que venía por acá. Se cayó. No alcanzamos a ponerla en cámara. Pero se cayó. Venía una médica aquí. Para intentar incursionar. Pero estas reinas estaban súper 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 preparadas. Así que seguimos viendo una visión de juego. Defensiva. Muy satisfactoria. Por parte de Reynor. Al menos en esa parte. Clem a su misma vez. Sigue produciendo sin ningún tipo de descanso. Lo cual va a seguir potenciando el juego del Terran. Sin duda alguna. Cinco barracas completamente funcionales. 20 supply depots. Y lo más importante. Las tecnologías siguen en pie. En pie de desarrollo. Piense nada más aquí el compromiso señores. Los tanques hermano. Esos malditos tanques. Qué buena por parte de Clem. Carajo. Excelente. Por parte del Terran. Tienen garantía. Posicionamiento de tanques. Los Marines. Inflas médicas. Y tiene una mina por ahí de atrás. Consecuentemente llega el counter. Llegan esos Vipers. Ponen nubes cegadoras. Tiene de todo aquí. Y aún así. Sigue avanzando Reynor. Abriéndose camino poco a poco. Se le acaban los Vailings. Vamos a ver que ya también vio las amenazas de las minas. Tiene que retroceder para no exponerse. Recuerden que las minas tienen sus mejoras ya. A estas instancias del partido. Y Clem sigue posicionándose. Obligando a que los Vailings se desgasten. Vean nada más estos shots de las minas. Siguen pegando. Adiós a los Overseers. Clem sigue pegando. Como si no hubiera mañana señores. Si no hay Vailings se acaba. Si no hay Vailings se acaba. Si no hay Vailings se acaba. Logró sobrevivir. Y ahora va contra todas las reinas posibles señores. Este puede ser el punto que Clem necesita. Y dejar la venganza consumada. De lo que pasara en Gamers 8. Hace tres semanas. Las minas siguen conectando. Siguen llegando refuerzos por parte de Clem. 157 en su play general a 119. Hay un par de Vailings. Hay un par de Vailings aquí en el talo. Pero Clem sigue consumando todo el golpe. Toda la ofensiva en este partido. Vamos a ver. Ahí las minas siguen activas señores. Pumba. Otra mina. Y va a tener que seguir bajando ahí. A todos los elementos de ofensiva. Damas y caballeros. Extraordinaria la participación de. El niño Baguette. El niño Prodigio. El niño de Team Liquid. Wow. Me he quedado completamente sin aliento. Pero es que fue extraordinaria esa refriega. Por parte del Tearran. Y eso contando que tiene el 2-2. Ya está produciendo el 3-3. Consecuentemente. Dios. Aún así se mantiene vivo el desgraciado. Reynor. Y lo digo de cariño. No crean que es acá mala bola o mala onda con nuestro amiguito Reynor. Pero la verdad es que siguen dando una pelea como si fuera una final. De hecho en esta última narración sentí como si estuviéramos en una final. No sé. En una final de. No sé. En Dreamhack o SL Masters. No lo sé. Pero está muy intenso el partido. Ojito ahí con las minas. ¡Oh! Esas minas afectaron a los Marines, hermano. No, 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 no. Pero aún así sigue en pie de guerra. Recuerden que está a dos frentes. ¡Eh! No me digas, hermano. No me digas que le va a ir a hacer el target directo a los Vipers. Sería conveniente. ¡Uy! Aquí va a perder la médica. Tenemos mucha acción en los diferentes frentes del partido. 148 de Supply General. 162. Sigue llegando Clem en todos los perímetros posibles. Y ya está mandando oleada tras oleada tras oleada. Gozando de una buena economía después de todo. A inversión. A extracción de minerales. Y en pelea, bueno, ni se diga. En pelea, ni se diga que Clem está siendo ahí el acosador por excelencia. Piense a Reynor. No puede pasar más allá de la mitad del mapa. Está teniendo muchos predicamentos con toda la estocada que están haciendo los Marines, los Marauders y las minas. Reynor está completamente atrincherado en esta periferia. Vamos a ver otra vez la incursión de los Marines. Y ahora pone a los Marauders enfrente para intentar absorber el daño de los Valings. Maravilloso por parte de Clem, señores. Se le acaban poco a poco las unidades valientes ahí de Reynor. Le avienta una bomba parasitaria. Pero no hay problema para Clem. Simplemente es hacerse para atrás. Esconde unos Valings ahí en la nube cegadora. ¡Los esconde! ¡Los esconde! ¡Perfecto movimiento por parte de Reynor! Sin embargo, Clem sigue mandando más y más oleadas. ¡Qué técnica, eh! Por parte de Reynor. La nube cegadora en medio los Valings los entierra y Clem ni se dio cuenta. Y aún así siguen teniendo unidades de refuerzos, Clem. Aunque aquí ya salieron los Ultras. Ya los Ultras ahí van a poner las cosas más y más complicadas. Hasta que empiecen a llegar más fantasmitas a favor del Terran. Ya el 3-3 está a la vuelta de la esquina, señores. La Coraza Quintlosa también. Hay para los Ultras. Pero Clem no deja de llegar por el perímetro izquierdo, eh. No deja de llegar por el perímetro izquierdo, señores. Vienen otros tres Ghost. Hay una mina aquí, señores. Una mina que se lleva gran parte de todos estos Serlings. Solamente quedan los Ultras. Pero hay Bomba Parasitaria para las Medica. Una la tiene que retirar. Buen paso por parte de estos Ultras. Pero hay 17 Kills gracias a este Drop que estaba acá. Nada más que no lo mostré. Porque lo más interesante estaba acá. 17 Kills. No es nada bueno para Reynor. Porque de hecho va abajo en Trabajadores. 62 versus 80 de Clem. Y de hecho el Creep está súper recortado. Como se darán cuenta, de aquí apenas tiene. Y de este lado pues también. Donde tiene un poquito más de Creep. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy! Ahí había dos Bailings enterrados. Dos Bailings enterrados que le sale el tiro por la culata. Pero aún así resiste, Clem. Había Marauders. ¡Piun, piun, piun! ¡Piun, piun, piun! ¡Ah! Esa mina también desmadrando por completo los Serlings. No, ya basta, Freezer. Ya basta. Ya basta. Ya basta. Creo que esto se está empezando a acabar, señores. Creo que la venganza de Gamers 8 va a ser una realidad aquí. Las minas aquí. Las minas por allá. ¡Oh, oh, oh! Esquinado ahí los fantasmas, los Marines, los Marauders. Y Clem sigue en producción continua de fantasmas, Marines, Marauders. Ok. Vamos a ver que está tomando más y más energía ahí con los Vipers. ¡Ah! Buena bomba parasitaria. Aquí va a perder definitivamente las médicas. Y a todos sus tripulantes. Puede ser, puede ser, puede ser. Y... Adiós. Adiós. Adiós ahí a la otra médica. Pero Clem está al otro perímetro. No importando qué ni cómo. Tira la hatchery. Se le acaba el creep. Se le acaba el creep ahí directamente a Raynor. Sigue súper abajo en su play general. 148, 183 en trabajadores. Poco a poco va recobrándose el jugador Zerk. Pero no se compara con lo que tiene Clem. 80 a... 66 trabajadores a 80 que tiene Clem. Y fíjense. Los refuerzos siguen llegando. Es una producción infinita de Marines Marauders Ghost. Obviamente el soporte de médicas. Y sigue incursionando. Damas y caballeros. Sigue incursionando por todos los perímetros visibles aquí en el mapa. Vamos a ver ahí a Raynor que intenta llegar. Hacer un ataque de escaramuza. Pero hay respuesta satisfactoria defensivamente hablando para el jugador de Team Liquid. 29,000 recursos perdidos para Raynor. Y en estos momentos 24,375 para Clem. ¡Bumba! Vean nada más todo ese ácido verde ahí en explosión. Clem prevalece. Hay un Winfester aquí enterrado. Completamente enterrado. Y apenas se ve la sombra ahí. Este Winfester puede ser importante para el siguiente engagement. Vamos a ver qué tan eficiente puede ser. Clem sigue merodeando en todas las partes del creep. Y de hecho lo está derritiendo a cada paso que da. Raynor finalmente logra meterse a la base natural y a la base principal. Pero la presencia de Clem es mucho más grande. Aquí le va a meter el fungal. Aquí le va a meter el fungal. Aquí le tiene que meter el fungal. Excelente. Pero también la mina destruye al Winfester. Hay dos minas que faltan por explotar. Oh, los Ultras ahí resistiendo con su caparazón. Clem empieza a retroceder poco a poco. Pero la población lo sigue beneficiando. 165 a 134. Aquí tenemos una planetaria. Los Vaynex haciendo lo suyo. 15 trabajadores de a golpe. Esto ya está empezando a darnos el panorama de que Raynor se quiere recuperar sin duda alguna. Ahí los Ultras. Necesita Clem traer más y más cuerpo defensivo. El problema es que no tiene el tiempo para mostrarse aquí. Va a perder la planetaria. Aún así llegan los gorditos. Llegan los Marauders. Aunque son poquitos. Pero son muy efectivos. Ya que tienen el soporte también de tres médicas. Las minas se siguen activando a diestra y siniestra. Y adiós al Ultra, señores. Clem sigue en pie de guerra. 18 malditos minutos de muchísima intensidad. En el cierre del día de hoy. Y por supuesto de la fase de grupos. Vienen Starports ahí en construcción continua por parte de Clem. Para tener todavía más y más soporte. Vamos a tener libertadores. Vamos a tener fantasmas, médicas y mucho Maureen. El momento en que empiezan a llegar más y más libertadores. Le van a acercar de una manera espantosa a todas las posiciones que pueda llegar ahí a tener Raynor. Si es que se decanta a seguir trayendo más libertadores. Sí, sí, de hecho sí lo está haciendo. Vamos a ver que cada quien agarre sus parejas. Las minas ahí actuando de una manera extraordinaria. Sigue empujando de manera satisfactoria el jugador de Team Liquid. Que está llegando por todos los frentes posibles. Damas y caballeros, vamos a ver esa perspectiva. Tenemos Fungal. Fungal afectando a todos los Marines. Marauders están ahí. Pero viene la caballería pesada ahí con los libertadores. GG, well played. Clem logra tomar el segundo y último punto a su favor. GG. Y se la damos a Clem. No, señores, fue espectacular. Espectacular lo que acabamos de ver. Wow, el niño Baguette. Sí, ahora vamos a ver las caras. En un momentito más salen. Ya que el partido ya estaba por consumarse en este punto. Que se den las manos, dicen ahí. Dios. Ya faltan ahí un par de minutitos para que veamos la reacción. Vean la cara de Reynor. Bueno, casi no se alcanza a ver porque está como muy oscuro. Pero la cara de Clem lo vemos pues tranquilo. La verdad es que no lo veo... Pues no lo veo presionado. Lo veo tranquilo. Lo veo bien. Y aquí ya es cuando se va a acabar. Aquí es ya cuando se va a acabar el partido. Eso sí, los dos están despeinados. Sí, eso sí. GG. La cara de Reynor. La cara de Reynor, damas y caballeros. Bueno, no vimos una expresión así súper, súper notoria. Simplemente una expresión de desgaste por parte de Reynor y de Clem de satisfacción. REync. Cont taşía. No, no es un grito. No, no es una expresión así de la verdad. Gracias.